El versículo 4 del Salmo 78 dice No las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y sus maravillas que hizo Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel lo cual mandó a nuestros padres que la notifiquen a sus hijos para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacían y los que se levantaran los cuenten a sus hijos ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Yo admiro a varios de ustedes que vienen de familias cristianas que les he escuchado hablar que mi mamá y mi papá eran creyentes ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso hermanos! Pero la realidad es que así no es La realidad es que muchos de nosotros venimos de familias donde no hay conocimiento Tú eres la luz de tu hogar Tú eres el centro y batallas porque eres una pobre y posiblemente tus padres no te van a prestar unido pero en esta noche hermanos nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo el poder del Espíritu Santo que no respeta edades no respeta, aleluya rangos sociales de un hogar sino transmite los corazones y empieza a orar grandemente y se lo digo esto con una experiencia que yo tengo en mi familia mi madre que nos platica cómo ella batallaba a mis padres y cómo ellos siendo tan católicos Dios los alcanzó y si puedo alcanzar a mis abuelos católicos Él puede alcanzar a cualquier persona en esta noche cualquier persona en esta noche pero tiene que ver algo en nuestra vida hermanos y es aquí donde vuelvo a este versículo clave que tiene que existir en nuestra vida lo que dice en el versículo 7 dice a fin de que pongan en Dios tu confianza que podamos poner nuestra confianza en Dios dice y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus testimonios hermanos nosotros como creyentes tenemos muchas promesas de paz del Señor y para terminar para terminar hablamos de cómo cuando nosotros no tenemos un ejemplo hay consecuencias lamentablemente hay consecuencias está en el versículo 8 que habla de las consecuencias mire lo que dice en el versículo 8 no sean como sus padres generación con tu mano ¿qué significa esta palabra? contumación yo no sabía lo que significa esa palabra yo no sabía que a mí te dice nadie ¿qué significa contumar? ¿sabes lo que? descubrí de esa palabra contumar significa una persona que es cerca una persona que resiste sabiendo que ha tamás aún así resiste dice que era una generación contumar dice irreverente irreverente no sean como sus padres generación confundada irreverente generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu o sea el sanmista nos dice hay dos fiestas de padres padres que son sumisos confían en Dios y hay padres que son contumar rebeles que no fueron fieles fueron ímpieles y estos perecieron desde el cielo y no solamente perecieron desde el cielo sino gráficamente gráficamente nos dice el sanmista cuál fue el fin de Dios tristemente habla gráficamente en el siglo 62 dice entregó su pueblo a la espada y se gritó con personalidad el pueblo devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron laudas laudas en cantos nupciales sus sacerdotes cayeron a espada y sus vírgenes no hicieron la ventación ese fue el juicio que le tocó no sólo a los padres con comas y rebeldes sino sus hijos y los hijos de sus hijos si pudiera pudiera dar un ejemplo sería el restaurante un hombre hermoso inteligente por un mundo fuerte grande pero cuando él pecó y el espíritu de Dios se apartó de él él no sólo la pagó sino también su hijo querido amado con Atán y todos sus hijos y toda su dependencia terminó quedó exterminada ¿por qué? porque falló el padre y como falló el padre todos se vivieron abajo eso dice la biblia eso dice la biblia ¿tú crees que no? sí tú tienes mucha mucha influencia tú y yo tenemos mucha mucha palanca con esos hijos mucha palanca y si se van donde se van Dios quiera que no vamos a tenerte la cuenta vamos a la biblia y dice Señor ten misericordia de mí pero me predicaba el 14 de junio así en el año 2009 y me predicaba en el salmo 78 y ¿qué? Señor doblé los brazos y volví la cabeza y me decía así porque pensamos que nuestra salvación de paz es lo más para ti y para mí y que los hermanos ven como puedan pero yo te voy con el Señor y no volvamos así nos dice la biblia así nos habla la biblia la biblia nos habla que yo en mi casa seguiremos aquí yo en mi casa que mis hijos están en el marco de la promesa que tus hijos también están en el marco de la promesa y tenemos que hacer algo tenemos que dejar una herencia espiritual una oración de palabras para que nuestros hijos no se pierdan para que ellos también un día cuando ya estemos apuntados que estemos en la presencia del Señor ellos sigan adelante y digan así como mis padres se pierdan al Señor yo también seré amén aleluya este mensaje era para mí y se lo dije así el pastor este mensaje me toca a mí y yo sé es que el Espíritu Santo te habla en esta noche debes recibirlo porque no es una condenación que usted dirá el marco no hay cuantos años tiene unos 51 años y tiene 25 años de casado y está hablando como una persona no verdad el que está hablando en esta noche no suele sino es el Espíritu Santo desde que el Espíritu Santo se muera en su vida en su familia en todo lo que está en su hogar tú que estás sola en tu vida espiritual y vives en un hogar donde no hay fe donde no hay esperanza Dios te va a fortalecer y te va a dar el tiempo y el momento cuando tu familia también va con ustedes en el Espíritu Jesús no te desesperes no te desesperes porque el Espíritu Santo oh aleluya toma a la gente con tu mano Él toma a la gente de la gente y la transforma porque hermanos todos merecemos juicio todos merecemos castigo pero a fin de cuentas está este precioso salvo dice el Salmo para terminar dice el 70 de este capítulo dice eligió David a David su siervo que lo tomó de las majadas de las orejas detrás de las paridas de los brazos para que apacentase a Jacob su pueblo de Israel seriedad Dios tomó a este hombre a través de David para que este pueblo podía reformarse David no fue perfecto a Dios no le importa tu perfección tú y yo siempre vamos a pear vamos a pear pero no es que fuimos perfectos ni que fuimos perfectos sino fuimos perdonados y supimos ser humildes delante de Dios y delante de nuestra familia que no somos perfectos mucho mejor mucha falta